Solita pa' mí Oh yeah You're in notice Pa' ver talamante Ego T, Ego T Por fin llega la noche Es fin de semana Me llama en la calle Se encienden las ganas Busco su perfume Encuentro esa mirada Como casi la tuve Bailando en mi cama Cruzar camino es lo que quiero hacer Solo una vez más o me voy a enloquecer Dime tu destino que tú vas a hacer Porque esa girl es mi mujer Será la forma en la que ella se mueve Y provoca todo el descontrol La quiero solita pa' mí Y me seduce su dulce figura Que causa lujuria a todos La quiero solita pa' mí Girl, I've been loving the way that you dance Baby, just feel this and give me a chance Si así es imposible Y eso a mí me excita Baby, será posible Darte una probadita Cruzar camino es lo que quiero hacer Solo una vez más o me voy a enloquecer Dime tu destino que tú vas a hacer Porque esa girl es mi mujer Será la forma en la que ella se mueve Y provoca todo el descontrol La quiero solita pa' mí Y me seduce su dulce figura Que causa lujuria a todos La quiero solita pa' mí Será la forma en la que ella se mueve Y provoca todo el descontrol La quiero solita pa' mí Y me seduce su dulce figura Que causa lujuria a todos La quiero solita pa' mí Cayó la noche y llegaste tú A todas las otras tú le diste capicú Salió la vampira Su boca asesina Tu cuerpo me impira Nada más que le metes sin ser bailarina Contigo en la pista lo que hay es un terremoto Baby, tú eres un tsunami sin control remoto Fuego contigo Agua conmigo Pa' bajar lo que dejaste debajo de mi ombligo Girl, I've been loving the way that you dance Baby, just feel this and give me a chance La forma en la que ella se mueve Y provoca todo el descontrol La quiero solita pa' mí Y me seduce su dulce figura Que causa lujuria a todos La quiero solita pa' mí I know who I be FOT videos money Gold hand Pass Red Reproduction 2.22